Hola, mi nombre es Carlos Nazar, gerente de Estudio Music. Actualmente nuestra empresa se compone de cuatro personas las cuales cumplen sus roles en distintas áreas. Principalmente nos dedicamos a la venta de productos musicales enfocados en el área de home studio y también cumpliendo un rol formativo impartiendo cursos específicos relacionados con la producción musical. Nuestros clientes y amigos en su mayoría son músicos profesionales, aficionados y todos quienes estén partiendo desde cero o conociendo el mundo de la música. Ofrecemos un servicio personalizado tanto online como presencial. Nuestros clientes diariamente escriben sus opiniones en redes sociales y recomiendan de boca en boca nuestros servicios. La gran misión es hacer sentir a nuestros usuarios parte de esta comunidad donde los amigos de la música cuentan con el apoyo y respaldo de Estudio Music. Realizamos despachos de nuestros productos a todo Chile, embalados con nuestras propias manos para asegurarnos de que lleguen bien y seguros a su destino. Bueno y finalmente los invitamos a que vengan a conocernos a nuestro showroom y entren a nuestra página web www.studiomusic.cl ¡Los esperamos! ¡Suscríbete! Tiene que dejar mensaje, tiene que estar llegando hacia tu corazón, traspasando esa coraza. La vida es simplemente un viaje, el tiempo pasa, todo es eterno, incluso este momento. Lo verán tus ojos, lo verán tus niños, lo verán tus nietos. Amor, respeto es lo que falta por los quietos. O si, en estos tiempos donde pocos pueden ser felices, pues la felicidad se encuentra dentro, no en una metrópolis aquí y en cualquier país. O si, estamos aquí en estudios de music, haciendo música, buscando que el tiempo se pueda volver algo eterno, algo importante. Que mis palabras viajen a través de sus parlantes, las venas canten. Disfruto el arte, amor al arte de darte mi tiempo y no cobrarte por la parte. Disfruto de estar vivo en este instante, sé que lo que más vale es el amor, no los diamantes. Me llaman el cesante, ando recorriendo el mundo, buscando la respuesta pa' poder encontrarme. No soy el estigma, yo no soy el Cristóbal, soy el ser que dejará este cuerpo hacia Alfa, Omega y todas las galaxias más cercanas. Por el placer de dar las gracias, otro día más de la semana, algunos están en cuna, otros en cana. Pero todos somos libres y cierras los ojos, pana, que está adentro. Disfruto el momento, que el presente es eterno. Y un joven instrumento, corazón que se toca pa' poder cantarla al viento. Pa' que se escuche en China, hay a los cabros que siguen sufriendo. En cualquier parte del globo, no todo es oro, pues cuánto vale un beso y un te amo. Sí, en estos tiempos raros, donde nos quieren separados, todo cambia si es que nos juntamos, hermano. La pelea es contra del sistema, es contra de Johnson de Falabella. No más muerte en la favela, aquí y donde sea. Pa' pa' Venezuela, la tierra está candela, ya las palomas ya ni vuelan. Algún día todos volverán a ser estrellas, despertarás de este largo sueño. En el que estábamos atrapados por ese ego, saca lo malo, vuelva a renacer, hermano, hermana. Nada es importante, el tiempo solo es un arte, debes saber pintarlo. Por algo te escogimos volver al cuerpo para practicarlo. Hay algo que aprender, hay algo que aprender, en la línea que separa el mal y el bien. Solo olvídalo ayer, olvídalo ayer. Ya pasó ese tren, hermano, ya pasó ese tren. Hoy estamos vivos y eso es lo importante. Amor al arte, cantor no cantante. Tal como los pájaros al levantarse, cantándole a este firmamento que cada día se expande. Todo está en tu interior, todo está en tu interior. Búscalo por dentro, ven a sanarte, que el mundo va a cambiar solo si cambias. Todos aquí somos importantes. Si mi hermano pone los parlantes y el micrófono para grabarte, para expresarme. Y a través de tus oídos se mete esta vibración que le llaman arte. Es hip hop, aquí y en China, aquí en Hiroshima, en cualquier calle, en cualquier esquina. No quiero matar a nadie, solo la rima y el flow son mi pandilla. Sí, sí, sin bala. Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Carlos. Mi nombre es José. Y esto es... EstudioMusic.cl Bueno, José casi me mata de un infarto, pero estamos acá vivo. Les contamos que en el video de hoy día vamos a hablar de micrófonos para youtubers. Vamos a enseñar algunos de los artículos que nosotros tenemos en tienda, que son algunos de los artículos preferidos por los youtubers. Claro, ya sean micrófonos USB o micrófonos para cámara en terreno, porque la mayoría sale a grabar afuera y sabemos que necesitan buen audio. Por ejemplo, si necesitan hacer una entrevista en vivo en la calle, necesitan micrófonos Lavalier, micrófonos que se puedan conectar directamente a su cámara y nada más. Primero vamos a mostrar los micrófonos USB. Así es, partiendo con esta maravilla. Es el Blue Yeti Studio, un pack de grabación completo, el cual incluye el micrófono, incluye el software Studio One de Presonus, y también algunos plugins para arreglar las voces o arreglar el sonido. Ajá, las características de este es que, bueno, bidireccional, omnidireccional, cardioide y figura 8. Multipatrón. Este micrófono, aparte de ser un gran micrófono, con varias opciones de grabación y, bueno, una gran calidad de audio y el software que tiene de regalo, es un micrófono que se parece a R2-D2 de Star Wars. ¡Arturito! ¡Arturito! Claro, muy buena solución, un pack completo, se lo recomendamos a todos los youtubers. Sí, señor. ¿Qué más tenemos, José? Tenemos por aquí el Snowball también. Más de Blue. Sí, este micrófono tiene menos opciones de grabación, pero aclarar también que la opción elegida siempre o casi siempre por los youtubers que graban en sus casas con su computador es la figura cardioide. Este, las opciones que tiene son cardioide, omnidireccional y cardioide con menos 10 dB de pack. Este micrófono es hermoso y lo tenemos aquí para mostrar, por favor, Carlos. ¡Qué lindo es! Lo podrías dejar en el salón de tu casa y sería una pieza de decoración. Así es. Para que comparen mi mano, el micrófono, ese es el tamaño. Una pelota más o menos. Sí, y la conexión USB aquí atrasita. ¿Qué más tenemos, José? Tenemos el Rode NT-USB. ¡Ah! ¡Madre! Se nos olvidaba esta maravilla. Rode NT-USB también viene con un pequeño trípode fácil de instalar y este solamente es cardioide. Un micrófono cardioide muy similar a los resultados que puedes conseguir con un NT-1. Y lo bueno de este que incluye esta mallita, este filtro anti-pop. Es muy cómodo para youtubers. Muy de sobremesa, grandes resultados, Rode, siempre una gran tierra. También búsquenlo en nuestra página, todo disponible. Y también tenemos una solución para todos aquellos youtubers que hacen entrevistas o que traen invitados. Una solución... Un micrófono USB que se utiliza mucho para reuniones, conferencias donde hay mucha gente que habla... Y los youtubers lo utilizan para entrevistas. Este aparatito se conecta al USB del computador y se dejan en el centro de la mesa. Y recoge todo lo que suene alrededor de él. ¿Estéreo? Estéreo. ¿Omnipolar? Sí. Figura 8. Figura 8. Bueno, y también es mucho más barato que los otros micrófonos que hemos mencionado. Así que si no tiene un presupuesto grande, está una muy buena opción para comenzar con su canal de YouTube. Claro. ¿Por qué podría yo querer este micrófono, por ejemplo? Porque si tengo tres invitados y no tengo tres micrófonos... Bueno, lo otro que le habíamos mencionado son los micrófonos para cámaras, partiendo por el Rode Smart Lab. Rode Smart Lab es un pequeño micrófono a lavalier de Solapa, como se dice acá en Chile, que se conecta directamente a tu celular. Compatible con iPhone y Android, directamente a tu celular, con la aplicación de grabación, puede ser cualquiera que tú tengas en tu teléfono, pero ideal que bajes Rode Rec. No viene incluida, cuesta como 5 dólares o 4 dólares. Muy buena opción. Y también incluye un clip para que puedan poner el micrófono en su bolera, camisa o lo que estén usando. Este micrófono, si lo quieren usar con una cámara, tienen que comprar un adaptador de la misma marca. Pero no se asusten, los adaptadores cuestan menos de 10.000 pesos. Así es. ¿Qué más? Ahora micrófonos directamente para conectarlo en la cámara. Micrófonos para cámara. Claro. Misma marca, Rode. Partimos por el VideoMic Go. Compacto, chiquitito, bonito. Micrófono direccional. Llegar y conectar a su cámara no necesitan alimentación, pilas, nada. Llegar y conectar, muy buena opción. La otra opción es el Rode VideoMic. Una opción un poquito más grande, pero con más características. Necesita usar pilas por la alimentación Phantom. Y incluye también el sistema Ricote, que es la suspensión para la camarita. Tiene un filtro paso altos que corta por los 80 Hz. Luego tiene 10 años de garantía. La pila dura más de 100 horas. Y bueno, también tiene un pad atenuador de menos 10 o menos 20 dB. ¿Qué es un pad o atenuador? El pad o atenuador es una palanquita que se le activa cuando hay mucho ruido de fondo. Y necesitas que la fuente entre directamente acá sin tanto ruido de fondo. Entonces, ejerciendo la presión en el micrófono, se recoge el sonido. Si estoy en la calle y quiero hacer una entrevista, no quiero que se escuchen tanto los autos o lo que esté pasando por ahí. Tenemos otra opción para celulares de la misma marca Rode. El modelo es VideoMic Mi. Se conecta directamente a tu teléfono. Este es exclusivamente para iPhone o iPad. Ojo, exclusivamente para iPhone o iPad. Más adelante ya van a sacar la versión para Android. Y lo lindo es que incluye el Deadcat, que es este felpudito, como lo quieran llamar. Claro, que es una especie de antipop para el viento. Y esto tiene una salida de audífonos para que estén monitoreando mientras están grabando. Muy buena opción y muy barato. Finalmente tenemos de la misma marca el modelo Rode Link Filmmaker Kit. ¿Qué es? Consiste en dos aparatitos, el emisor y el receptor, más el micrófono Lavalier o de su alapa. Esto es una opción un poco más cara, pero bastante más profesional que todo el otro que estábamos mencionando. Por si necesitas mantener una distancia entre el receptor y el emisor. Y por último, les vamos a mostrar la EXZ de TASCAM, que es una interfaz chiquitita para teléfonos celulares. ¿Para qué quiero yo... o para qué querría yo esta interfaz chiquitita? Esta interfaz chiquitita la conecto a mi teléfono y puedo usar micrófonos de condensador. O cualquier micrófono que tenga la entrada XLR o Canon. Al principio dijimos que no íbamos a hablar de interfaces, pero esta interfaz es muy útil para lo que es celulares y salir a grabar al exterior. Esta es exclusiva para iPhone y iPad. Y iPod Touch. Claro, ¿y qué pasa si no quiero conectar un micrófono y quiero grabar una guitarra con mi celular? ¿Me sirve, no? También sirve, por si, no sé, quieres hacer una captura de un músico en el exterior con tu teléfono. Y esta interfaz puede tener un resultado profesional. Bueno amigos, recuerden que pueden comprar todos estos productos online a través de nuestro sitio web www.studiomusic.cl hacemos envíos a todo Chile o pueden venir directamente acá a nuestro showroom ubicado en Las Condes, Santiago. De hecho les invitamos a ver todas estas maravillas en directo y a probar alguna que otra. Traigan sus camaritas, pueden hacer todas las pruebas que quieran acá. No olviden dejar sus dudas y comentarios en la caja de comentarios, seguirnos en redes sociales y suscribirse a nuestro canal. Vamos a estar sacando vídeos con bastante frecuencia, así que les esperamos. Recuerden que hay una campanita acá, abajito al lado derecho, que tienen que hacerle clic. Y esa campanita les va a mandar notificaciones a sus teléfonos y computadores cada vez que nosotros subamos un vídeo nuevo. Así es. Así es. Nos vemos. No olviden suscribirse a nuestro canal y a nuestras redes sociales. No olviden suscribirse a nuestro canal. No olviden suscribirse a nuestro canal. Debil, débil, 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 servir, pero seguí. Sin nada que perder pensé en mí. Y así descubrí que no te pueden herir. Por fin, por casi, solo te vale por ti, sí que sí. Teorema llena el pescudo como Gore-Tex, alimentando los textos. Insectos se ven en mi suela, que mejor le duela. Te agarra, te agarra tus ganas y te envenenas a la vena. Me da pena con tu espera, puede ser que puedas. Hacer las cosas bien o perderte en ese dilema. Si es que llevas los problemas por dentro te quemas Aparte te llenas de la mierda ajena Ah, madafaka microphone checa Tu mierda se capesta al igual que toda propuesta Sé que cuesta imaginar lo grande que son estas letras Se trata de avanzar más allá de cruzar la meta con Chitumari Vine con cara de kid, finich y mal niggas Trip, trips, kicks, a tu rap dejamos rip Somos dancing, fuego pa' tu fucking Ries con cada ataque a la cara, motherfucker Mi rap es de combate como Deadzone Damos Skull a tu Desmond Trito estilo Bobo Nesto Viene del sur, en el mismo dollo del comienzo Planeamos con mi G's como mandar al universo Lo entiendes, prim, crim de crims Feel the dick, criminal shit No entrar o morir, seguir o seguir Teorema en FX, problema en el West Aquí no lo ves, tormenta detect Infecta de fe, demuestra que G's Damos pie bollados pa' ser fente Cocinando aceite y diente que se vierte por tu mente Rap, buena vida y mala muerte El rap nunca se murió, solo no quería verte Alguien Alguien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los editores se usan en estudios profesionales o también gente que te pueden dar el lujo de adquirir estas maravillas. Claro, o sea, esto es, va sí o sea un estudio profesional, pero si tú puedes permitírtelo, esto en tu casa. ¡Go for it! Bueno, estamos hablando de unos parlantes de posición horizontal, son unos parlantes de respuesta plana, igual que los que son derechos. La única diferencia que tienen quizás es que este es de tres vías. ¿Qué significa tres vías? Tres vías significa que tiene dos conos en vez de uno y un tuit. El tuit es de cinta, por cierto. Ya, y eso que, comparándolo con los twitters de los otros monitores más básicos. Una tecnología que tiene una definición en agudos, esto es brutal. Y tiene dos salidas de aire. Por supuesto, las salidas de aire las tiene además alante, el tuit en centro y los conos pues a los lados. Tienen dos, no es por nada, sino porque dos mejor que uno. ¿Y esto lo puedes poner vertical? Igual que los que son de posición vertical, se pueden acostar, estos que son de posición horizontal también se pueden poner verticales. No hay ningún drama. Bueno, acá tiene la ganancia y el on-off. Ajá. On-off. Muchas veces es bastante incómodo estar metiendo la mano por detrás del monitor y prenderlo, así que esto nos facilita bastante, gracias a... ¿Cómo están de peso? De peso están... Pesan bastante. Los conos son de siete pulgadas, ¿vale? Entonces, bueno, pues generan bastante buenas respuestas en graves. Y aquí está la parte posterior de los ADAM A77X. Ajá. ¿Y qué vemos por detrás, Charlie? Bueno, a diferencia de otros monitores, este solo tiene la conexión XLR o Canon y una salida que es balanceada, perdón, y una salida no balanceada de RSA. Ajá. Ya, pero sí tiene los otros controles que son los cortes de agudos, cortes de bajos y un control para el Twitter de cinta, que es el que va al medio del monitor. Básicamente eso y el cable de poder. Nada. No hace falta manipular mucho, suenan muy bien de por sí, son unas máquinas y les invitamos que vengan a escucharlo porque de verdad que esto es miel para los oídos. Sí, vengan pronto porque se van el luegoito. Bueno, muchas gracias a nuestros amigos de Croma Limitada. Ellos son los representantes oficiales de esta marca en Chile, ADAM. Pero nosotros los vendemos acá, así que vengan a visitarnos, vengan a probarlos a nuestro showroom. Acá vamos a estar Joey y José esperando los de lunes a viernes. Para ver su valor, entren a www.studio.meses.cl. Pueden en el buscador poner ADAM A77 o simplemente A77 y les va a aparecer ahí todo el detalle, valor con el líder incluido, los despachos, etc. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, suscribirse a nuestro canal de YouTube y por supuesto dejarnos en los comentarios qué les han parecido y si tienen alguna consulta más que nosotros podamos resolverles. Mucho amor y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, José. Chao, Carlos. ¡Corte! ¿Ya está? Sí. Yo creo, Carlos, que los tenemos que comprar nosotros para nosotros es demasiado rico. No, no, estés loco, yo me lo llevo a la casa. Sí, ¿no? Estamos por igual de volteo. ¿Tú qué dices? Yo creo que lo vendemos a los cromos. Sacarlos del catálogo. Sí, ¿no? Sí, para acá son demasiado ricos. Chao, es que es Croma. Sí, sí, chao con Croma. Le decimos al Mauricio y al Ricardo que no puede ser que esto no lo podemos vender nosotros, no puede ver el corazón. Para acá sí, me lo llamamos. No, no, chao, sí, 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 ahorita, no. No, ya. Vale, ok, venga, nos lo llevo. Hola, mi nombre es José. Mi nombre es Carlos de la tienda estudiomusic.cl y los queremos invitar cordialmente este sábado 25 de noviembre a nuestro taller de grabación desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Este taller se va a realizar para gente que se está iniciando en el mundo de la grabación en Home Studio. Daremos cursos más avanzados, talleres más avanzados más adelante, pero este está enfocado a gente que se está iniciando para que pueda aprender todas las técnicas de grabación y pueda ver de qué manera, qué micrófonos usar, cómo preparar el proyecto, etc. Vamos a ver cómo grabar batería acústica, electrónicas, cómo grabar guitarra, bajo, voces, etc. Cómo inscribirse tiene que ingresar a www.studiomusic.cl. El valor del curso es de 98.000 pesos y pueden pagar con tarjeta de crédito débito a través de nuestra página web. Bueno, mencionar que va a haber harta participación, harta máquina y harto de todo. Este curso, a diferencia del anterior, no es tan teórico. Es decir, ustedes van a estar ahí con nosotros, moviendo los micrófonos, van a ser parte del taller en sí. Así que eso es, lo esperamos el día sábado 25 de noviembre. Recuerden que es con cupos limitados, así que no se queden fuera. Agarro el mic con mis manos, estudio a el humano. Tengo el cerebro en medio de una dimensión de planos, plano. No estoy, no sé dónde voy, simplemente sé quién soy. Dame los ojos llano, hoy voy a otro destino. Camino con filo, este mundo como que lo domino. Solo agarro del hilo como una marioneta en el escenario. Lo pongo de la jala zeta, voy a diario por mi barrio en patineta. Haciendo holy sea flip, simplemente clavando mis hat flicks. No busco mis enemys, voy como public enemy. Mateando a este system como siendo un MCA. Se me vacía, pero me siento en una silla. Pienso en otra maravilla, pilla esa pesadilla. Dila, me gusta rapear en los beats del Dila. Ghostface Kila, quieres un poquito más, no te doy mentiras. Tú tan solo digas que yo canto mi vida. Vivo por las rimas, escribo lo que sale desde adentro de mi pupila. Pilla la que tienes entre medio del todo. Fluyos entre medio del agua y del lodo, del barro, del viento, del talento. ¿Cómo lo convierto en oro? Yo vuelvo aquí solo caminando en el estero. He salido desde el basurero. De abajo contra abajo ya llegó el guerrero. Como Paolo, controlo este momento. Como si fuese mío porque mío solo es mi tiempo. Cuido mi templo de alcohol y drugs. Los demonios ya no me hablan porque busco la luz. Estoy en medio de la calle y voy con mi crew. Fuck the system y lo sabes tú. Tu ataúd está acabado. Rapero mimado. Vienes a hablarme de calles y no sabes estar frustrado. Yo nunca deje ninguneados. Quedó minado los versos. Pero todo se ve mejor de este lado. Me como un helado de chocolate. O pasas al ron. Todo pasa mejor. En mi casa crezando flow de razas con flow. Siento que esta mierda sin cometer errores. Si lo cometo, aprendo, prendo un incienso. Veo como pasa todo este momento. No miento porque eso me ensucia el alma. Y antes de Black Kid mejor cuida tú tus palabras. Que simplemente el que arma existe te devuelve como armas. Es como un boomerang. Esta música te salva desde adentro. Porque si no, no sé dónde estaría. Quizás en una oficina. Escribiendo poesía también. Porque no lo dejaría de hacer. Y aunque trabajara la cosa es comer. Pero voy a hacer un pan con mermelada. Después voy a caminar en mis casas. Aunque la noche esté congelada. Por la noche pienso más o pienso menos. Busco el infierno. Lo encuentro y creo que no es bueno. Simplemente me cuido de ese veneno. Que las serpientes andan muy pendientes del oro ajeno. ¿Qué, qué, qué, qué quieres que yo te lo rime? Flow de deberes. Te lo traigo como un crimen. Nada se comprime. Se exprime la lengua en medio de esta fucking selva. Donde pocos te recuerdan. Si no fuiste una leyenda. Yo vengo a hacer que entiendan que hablé con las culebras. Me dijeron mucha mierda. Pero no la escuché. Porque yo sigo a mi fe. Nada más me recuerda. Esos fucking malas lenguas. Hablan demasiado. Yo fluyo en este espacio. Tengo todo el rap contagiado por tus poros. Convierto en oro lo que toco. ¿Sabes quién soy yo? Yo no sé. Lo noto. Floto. En medio de las pistas soy devoto. Al rap le di mi voto. Con mi corazón roto. Fuerte cual cacaroto. Simplemente si aprietas este botón exploto. No estoy lleno de botox. Ni estoy lleno de látex. Traje un flow más fino que sabor a chocolate. Mi corazón si late. Todavía no se muere. Mejor que empaquen. Antes deja hablar la mierda. Que quieran. Quieren. Deben. Callan. Yo estoy en este campo de batalla. Me mantengo a raya. Las cosas fallan. Y yo no fallo. Nunca me callo. Nadie se calla. Estoy en estudiomusic.cl Ven para acá si un microfón tú quieres. O si quieres un interfaz. O quieres ver al cheng. Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Carlos. Mi nombre es José. Y esto es... Y esto es... Stranger Music. No, no, no. Studiomusic.cl Eso. Hoy venimos a presentarles unos increíbles monitores de estudio de 5 pulgadas. Estos son los Adam A5X. Una fantástica maravilla absoluta del audio profesional. Cuentan con un cono de 5,5 pulgadas. La bobina de arriba es de 1,5 pulgadas, unos 32 milímetros. El material del cono es de carbono y de fibra de vidrio. Cuenta con un switch de encendido y apagado, así como una perilla de volumen. Son autoamplificados. Tienen una potencia de 75 watts cada uno. Vemos que por detrás se conecta con un cable XLR balanceado. Y tenemos in-outs de RCA. Tenemos controles para los graves, los agudos y un volumen para el tweeter separado. Esta vez lo que vamos a hacer es comparar estos monitores con unos monitores un poco, o digamos, harto más baratos, pero también muy buenos, que son los Personus R5. Y lo vamos a grabar con una grabadora Tascam DR-22. Y la comparación que vamos a hacer con los Adam A5X es para que la gente pueda percibir la diferencia que hay entre un monitor bueno, normal, a un monitor fuera de serie como es este. Bueno amigos, eso es. Vamos a compararlos. Vamos a grabar con una grabadora Tascam DR-22. Vamos a grabar con una grabadora Tascam DR-22. ¡Gracias por ver! Bueno, eso fue la comparación. Cuéntenos en los comentarios qué les pareció, si realmente escuchan diferencia entre estos monitores y unos más baratos o algún otro monitore que ustedes conozcan. Los dejamos invitados también a venir a nuestro showroom a escucharlos con sus oídos. Claro, y les recuerdo que también pueden comprar estos monitores de estudio de forma online a través de nuestra página web www.studio.music.cl, los pueden retirar en nuestra oficina o también hacemos envíos a todo el país. No olviden suscribirse a nuestro canal y dejar comentarios en la caja de comentarios, dudas, preguntas, todo será contestado. Y eso es todo. ¡Gracias! 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 Mi nombre es Carlos, su nombre es José y vamos a dar el paro del año. Vamos a traer los mejores jodidos micrófonos para nuestros mejores clientes... ¿Entendido? Como estan amigos hoy dia les tenemos un video muy muy interesante en el cual vamos a mostrar las diferencias entre un micrófono de condensador de alta gama versus uno económico para realizar esta prueba vamos a usar un micrófono soyuz de marca soyuz modelo su 023 y un maraz pro mpm mencionar que los dos micrófonos son de condensador cardioides y se pueden utilizar para los mismos usos que es cardioide cardioides que tú le hablas así y donde incide la voz te graba y por los lados ni por acá directo y de cerquita verdad claro aquí vamos a ver las diferencias reales que hay en las grabaciones hechas con este micrófono maran pro mpm 1000 y el soyuz su 023 recuerden amigos que para este vídeo ustedes tienen que usar audífonos o unos buenos monitores para escuchar los reales detalles si ustedes escuchan este vídeo a través de un computador o un celular no van a notar muchas diferencias claro buenos audífonos buenos monitores para escuchar como se escucha aló aló sí sí un dos tres un dos tres micrófono soyuz su 023 aló 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 sí sí estudio music probando micrófono maran mpm 1000 probando 1 2 3 1 2 3 1 2 3 studio music studio music studio music soyuz maran económico alta gama alta gama económico se entienden las diferencias se entienden las diferencias mi nombre es carlos mi nombre es carlos estudio music a los sí sí 2 3 2 2 este micrófono es muy rico a los sí sí dos tres dos dos este micrófono es muy rico aló 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 este también es rico eh pero cuesta mucho menos aló aló se entienden las diferencias encuentra las siete diferencias si tienes huevos ya hemos realizado la prueba y hemos podido comprobar cuáles son las diferencias yo creo que más o menos todo el mundo se puede dar cuenta por cuestiones de aguante de presión de rango de frecuencia de brillo entre estos dos precisamente pues se entiende que hay una diferencia de calidad importante aunque no quita para que el mar con el maran se puedan hacer cosas también bastante buenas e interesantes en resumen si yo estoy partiendo mi home studio quiero grabar voces y empezar a hacer demo tengo que empezar por el más económico claro no vaya a ser que en un año me canse y me haya gastado tres millones de pesos en un micrófono que no voy a usar más bueno y si tengo la plata me puedo dar el lujo de comprar un micrófono de condensador caro exactamente y si no tengo la plata la ahorro y me lo compro porque este micrófono me va a dar la vida y bajar recuerden que pueden entrar a nuestro sitio web www.studiosmesis.cl entrar a la sección micrófonos, micrófonos de condensador y ahí verán una variedad de micrófonos de los que ustedes pueden elegir enviamos a todo chile pueden pagar online pueden venir a nuestra tienda a pagar acá como ustedes quieran déjenos sus comentarios en el vídeo queremos saber qué opinan ustedes cuáles son las diferencias que ustedes encuentran y si surge alguna duda o consulta también nos la escriben ahí si quieren venir a compararlo acá personalmente quieren ver la diferencia entre micrófonos baratos y claros vengan a nuestro showroom ubicado en las Condes Santiago recuerden suscribirse a nuestro canal de youtube y también seguirnos en nuestras redes sociales nos vemos aló aló sí 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 aló aló no me falta ganancia este aló 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 jo sí sí se monte ¡Gracias! 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 Hola, mi nombre es José Y yo soy Carlos Y somos StudioMusic.cl Nosotros sabemos que las comparaciones son odiosas, pero en este caso son necesarias Así es, en este video no vamos a hacer un video review Es decir, no vamos a hablar específicamente de cada micrófono Sino que vamos simplemente a compararlo para que ustedes lo escuchen y saquen sus propias conclusiones Efectivamente, el día de hoy los dos micrófonos que vamos a comparar son El Rode NT1-A y Rode NT1-Kit Bueno Don José, no hay mucho más que decir y vamos a comparar, vamos Sí, hola, probando Rode NT1-A Sí, dos, tres, studiomusic.cl Esto es una prueba comparativa del Rode NT1-A con el Rode NT1-Kit Sí, dos, tres, uno, dos, sí, dos, dos, probando Prueba comparativa en studiomusic.cl de micrófono Rode NT1-A Rode NT1-Kit Ahora estamos probando el NT1-Kit Y recuerda, esta noche desde la Super Bowl estaremos retransmitiendo con los micrófonos Rode NT1-A de studiomusic.cl Hola, buenas noches, aquí desde la Super Bowl retransmitiendo desde el micrófono NT1-Kit Proporcionado por studiomusic.cl, tu tienda de confianza Y con distintos registros, por ejemplo un registro agudo Un registro grave, un registro un poco de dibujo animado Bueno, NT1-A, NT1-A Rode Estas son todas las pruebas que le podemos hacer, al micrófono, al micrófono Hola, me pareció ver un lindo gatito Hola, hola Bueno, y con esa voz a lo mejor se graba así Y con esta voz un poco más aguda a lo mejor se graba así Y probemos con una voz mucho más grave, mucho más grave, mucho más grave ¿Qué pasa si grabo así? ¿Qué pasa si grabo así? Bueno, acabamos de hacer una prueba, una comparación entre estos dos micrófonos Así que José, cuéntanos cuál es tu opinión personal y las diferencias que tú puedes apreciar Lo que yo percibo es mi apreciación personal Ya sabemos que el sonido es subjetivo El NT1-Kit para mí tiene más presencia de medios O yo lo percibo así, con más presencia de medios Más cuerpo, por así decirlo El NT1-A, sin embargo, lo percibo más brillante Con más aire Agarra más agudos O es lo que, por lo menos, yo percibo Exacto ¿Y tú, Carlos? Yo pienso exactamente igual que José, opino lo mismo Así que, pero... Ustedes nos tienen que contar cuáles creen que son las diferencias Compárenlo entre ustedes, debatan Ahí está, el debate está en la calle Exacto Y nos tienen que dejar todos sus comentarios en YouTube, Facebook Y los invitamos a nuestro showroom a probarlo de forma presencial Porque esa es la mejor forma de hacer pruebas en un micrófono, ¿verdad? Efectivamente Esperamos que les haya gustado este video comparativo Y recuerden que estos dos productos los pueden comprar en nuestra página web StudioMusic.cl O venir personalmente a nuestra tienda Cabe destacar que este anuncio ha sido grabado con estos dos micrófonos Y a través de una eConnectivity eConnect Audio 4 más No olviden suscribirse y dejar sus comentarios Aquí abajo Y recuerden también seguirnos en nuestras redes sociales Facebook Instagram y Twitter Nos vemos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Yo sabré reír, yo sabré llorar, yo sabré entregarte mi cariño Yo sabré llorar, yo sabré entregarte mi cariño Hola, negra que te quiero gozar, negra presunto se mira Que me estoy muriendo da vida de tu boca Yo sabré reír, yo sabré llorar, yo sabré reír, yo sabré llorar Raindrop truck, drop-top, drop-top, smokin' on cookin' a hotbox Fuckin' on your bitch, yeah, thot, 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 cookin' up dope in the crock-pot We came from nothin' or somethin', nigga, I don't try nobody to grill the trick Call up the gang and they comin' to jang me Grab me a river, get you with this shit Bad and bullshit, bad, cookin' up dope with a Uzi My niggas a savage roof, we got 30s and 100 rounds too My bitch, bad and bullshit, bad, cookin' up dope with a Uzi Don't... Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Carlos Mi nombre es José Y somos StudioMusic.cl Y tenemos el agrado de informarles que haremos nuestro primer curso enfocado a Home Studio En este curso vamos a estar enseñando todo lo necesario para sacar el máximo provecho a tu Home Studio Cómo configurar y elegir equipos, cómo aplicar la acústica a tu espacio personal, técnicas de grabación, mezcla y mastering y muchas cosas más Bueno, este curso lo vamos a realizar los días sábado 9 y domingo 10 de septiembre desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde Aquí mismo nuestro showroom ubicado en Avenida Poquindo 7935 Oficina 307B Para mayor información de este curso, valores e inscripciones pueden verlo a través de nuestra página web StudioMusic.cl O desde nuestras redes sociales Facebook, Instagram y Twitter Bueno, y nada más que decir, los esperamos, esperamos que se inscriban, va a haber harta participación en cuanto a toqueteo de material y, claro, experimentación Vamos a hacer bastantes actividades en las que los alumnos van a participar y va a estar bastante entretenido Así que esperamos verlos por aquí Así es, no va a ser un curso cualquiera, así que no se lo mierdan Nos lo vamos a pasar muy bien, les esperamos B. White La T Philippa 3 La T La T La 10 Gracias por ver el video. 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 Entonces si yo grito mucho, con mucha presión, va a saturar. Sí, sí, dos, 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 estudio music, estudio music, probando, condensador, condensador, estudio music, estudio music, yeah. Sí, sí, SM58, dinámico, ¿se escucha la construcción? Si se escucha tiene que ser muy poquito, a comparación con el otro, ¿verdad? Los pasos. Ahí, lo que más se escucha es lo que incide de frente al micrófono. Aló, sí, 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 probando, un, dos, tres, un, dos, tres, studio music, studio music.cl, haciendo prueba de los micrófonos de condensador, suscríbanse al canal de YouTube. Aló, sí, 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 probando micrófono Chur SM58, viendo las diferencias entre los micrófonos dinámicos y de condensador. Chur SM58. Bueno amigos, esperamos que con este video hayan entendido, comprendido las diferencias entre un micrófono dinámico y de condensador. Si no, pueden venir directamente a nuestro showroom a probar las diferencias de ustedes mismos. Y recuerden que todos estos productos los pueden encontrar en nuestro catálogo studio music.cl, marcas como Chur, Studio Project, Aston Origin, Road y mucho más. No olviden dejar sus comentarios, sus dudas, consultas, para que nosotros podamos responder. Si es que ha quedado alguna duda, me imagino que alguien tendrá más de una, acá abajo, en la caja de comentarios. Recuerden seguirnos en las redes sociales y... ¡Chao! Efectivamente. Efectivamente. Oh yeah. Oh yeah. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Oye, ¿cuántos modelos hay de esto? El software Ableton Lite 9 y loops y samples de Big Fish Audio. ¡Oh my God! Bueno, esperamos que les haya servido este video y recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube y escribir todas sus dudas y preguntas aquí abajo en los comentarios. Que estén muy bien. Ahora, ¿qué es lo que les trae de nuestras tarjetas de las trastas? ¿Qué es lo que les trae de nuestras tarjetas? M102 de Newman, sigo con un Soyuz, yo no sé qué voy a hacer. No sé qué voy a hacer, compadre. ¿Qué micrófono es este? ¿Cómo están amigos? Tiene un cuerpo metálico muy sólido, muy pesadita, muy robusta. Ahí lo pone, construida como un tanque. Construida como un tanque, tal cual. Y tiene dos entradas híbridas, XLR, para micrófono. Digo híbrida porque también tiene una entrada TRS para instrumento. También tiene una entrada Direct Input para grabar guitarras, bajos y todos los instrumentos que necesitan mayor impedancia. Cuenta con dos salidas para monitor y un amplificador de fonos clase AB, discreto. Para los que quieran agregar más canales a esta interfaz, pueden. ¿Cómo? Con la entrada ADAT. Tiene una entrada óptica a la cual ustedes pueden agregar otros preamplificadores con máximo 8 entradas. ¡Qué fabuloso! La interfaz se conecta vía USB con un cable USB 2.0. Esta interfaz incorpora un transformador, pero no es necesario si vas a usar micrófonos dinámicos. Solo es necesario si vas a usar micrófonos de condensador que necesitan 48 volts o alimentación Phantom de 48 volts. Como detalle bonito, tiene dos palanquitas de los 48 volts del Phantom, que son con un estilo retro, súper bonitos, de estos palanquitas. Igual como eran las consolas de Análoga, ¿no? Sí, hermosas. Bueno amigos, esperamos que les haya gustado este video review y unboxing de esta tremenda interfaz Audient ID14. Recuerden que la pueden comprar online en www.studiomusic.cl o venir personalmente a nuestro showroom en Las Condes Santiago. ¡Oh yeah! Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, ahí, y seguirnos en nuestras redes sociales. A todos paz y bendiciones. ¡Chao! ¡Chao, chao! ¡Chao! 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 ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Mi nombre es Carlos. Mi nombre es Jose. Y somos StudioMusic.cl ¡Chao! Hoy les vamos a presentar el excelente micrófono de condensador Studio Projects V1. Studio Projects es una marca diseñada en California, de la cual Studio Music.cl somos orgullosamente representante oficial acá en Chile. Nosotros los traemos. Este tremendo micrófono Studio Projects V1 cuenta con un atenuador de menos 10 y menos 20 dB y por el otro lado tiene un corte de frecuencias de 75 y 125 Hz. Excelente, eso significa que por ejemplo si yo tengo, estoy grabando el bombo de una batería voy a usar menos 10 o menos 20 para que no sature el sonido, ¿cierto? Exacto. O también una trompeta o un concierto, cualquier situación que tenga. Fuentes de sonido de mucha presión, claro, se utiliza el panel. Exacto. Carlos, ¿y para qué usarías tú este micrófono? Bueno, yo personalmente lo usaría bastante para las voces, se usa harto en estudios o en la radio. También yo lo usaría en la batería, en el bombo, en la parte de afuera, para captar los graves y así tener un bombo más redondo, más armónico. Exacto. Y también para los overheats de batería, para los platillos. ¿Y tú, José, para qué lo usarías el V1? Yo sobre todo para voces, me gusta mucho para voces, tiene una respuesta muy clarita. Y también lo utilizaría para pianos, bronces, es bastante versátil. José, entonces, ¿por qué elegirías el micrófono Studio Prey V1? Simple. Es un micrófono muy sólido, una fabricación muy sólida, muy buen sonido y un precio muy asequible si lo comparamos con micrófonos de la misma gama. Bueno, muy bien, entonces, ¿vamos a compararlos? ¡Comparémoslos! Hola, sí. 2, 3. Probando. StudioMusic.cl Probando Studio Projects modelo V1. Sí. 2, 3. 2, 3. Probando. StudioMusic.cl Probando. Road. NT1A. 2, 3. Bueno amigos, esperamos que les haya gustado este video sobre el tremendo micrófono Studio Projects V1 y recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube y escribir todas sus dudas y preguntas aquí abajo en los comentarios. Nos vemos. Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Carlos. Mi nombre es StudioMusic y somos jose.cl. ¿What? Bueno, finalmente reviví para mostrarles este micrófono de bajo costo, pero de grandes resultados. Así es, este micrófono es el Tascam TM80 y hoy vamos a hacer un video unboxing para que vean lo que contiene y también un test de audio. Las especificaciones técnicas de este producto las pueden encontrar en nuestro sitio web, al igual que el precio, ingresen a StudioMusic.cl y se van a sorprender. Sí, la verdad es que es un precio sorprendente. Y bueno, aquí tenemos el unboxing. La caja, vamos a abrirla. A primera vista vemos aquí el suspensor. Se ve bien. Tenemos un trípode de mesa. Y un cable. Cable XLR. Y aquí dentro tenemos el micrófono. Esto. Acoplado acá. Y queda así. Sí, Tascam TM80. Test del Tascam TM80. Así suenan las T's. S's. Sí, sí, dos, dos. Usted, señor, está probando un Tascam TM80. En StudioMusic. En StudioMusic.cl. Tascam TM80. Tascam TM80. Tascam TM80. Tascam TM80. TM80. Tascam. Tascam. Me gusta el Tascam TM80. Tascam TM80. Tascam TM80. Tascam TM80. Tascam TM80. Tascam TM80. Bueno amigos, esperamos que les haya gustado este vídeo y lo invitamos cordialmente a probar este gran micrófono a nuestro showroom. Y no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y seguirnos en las redes sociales Pueden dejarnos sus comentarios o dudas debajo en la caja de comentarios Y chao Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Carlos Mi nombre es José Y somos EstudioMusic.cl Hoy les presentamos los monitores de estudio Presonus Eris 4.5 Una excelente opción para su home studio, grabación en casa o cualquier otro proyecto chiquitito Donde se puedan llevar estos pequeños monitores a cualquier lugar Efectivamente, porque además uno es activo y otro es pasivo Por lo que el peso de uno de ellos es mínimo, ideal para transportarlo ¿Cuánto wattage tiene esto? 25 por lado Ya, no bien amplificado, ¿cierto? No, no son amplificados Perfecto Son de dos vías Y si nos damos la vuelta por detrás Vamos a ver que este, por ejemplo, es el que le llega la potencia Y este es el que la manda Cuenta con entrada plug o RCA Acá tiene un ajuste para los medios, los agudos Para los medios, los agudos Cortes de graves, cortes de graves y un pad para... Entrada auxiliar Viene con el cable incluido el auxiliar para conectar el celular, por ejemplo, sin no tener que tener una interfaz de audio Los quiere usar solamente para monitores multimedia es una muy buena opción y tiene una salida para audio Aquí tiene el encendido y apagado y una perillita para el volumen Aparte de ser muy bonitos, chiquititos, sirven para espacios muy pequeños, como una pieza, algo donde no quepa unas 8 pulgadas, un monitor más grande Claro, o si quieres componer música fuera de tu casa, te quieres llevar todo tu equipo a la playa, es súper fácil Te lo agarras, lo metes en la cajita, junto con tu interfaz Una opción de monitoreo portable Exacto, exacto Este es el pan caliente, por decirlo así, en Studio Music.se Se vende muy rápido, así que cada vez que lleguen y nosotros lo anunciamos en nuestra página, Facebook, estén muy atentos Aparte es una excelente opción para tenerlos como segundo monitoreo en un estudio grande ¡Que son preciosos! Bueno, y les invitamos también a que los escuchen en nuestro showroom La dirección de nuestra tienda está abajo de nuestra página web Pueden venir cuando quieran, están cordialmente invitados Sí, claro que sí, siempre he invitado a nuestro showroom a probar todos nuestros productos No solamente los monitores, nuestros micrófonos, audífonos, etc. Bueno, esperemos que les haya servido este vídeo sobre los monitores Eris 4.5 Y recuerden escribirnos sus comentarios y dudas aquí abajo Suscribirse a nuestro canal de YouTube y también seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram Nos vemos ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. No puede haber... ¡Anda coño! ¡Hola! ¿Qué pasa? ¡Hola, Guchet! ¡Joder! ¡Hola, Guchet! Vamos a probarlo. ¡Vamos! ¡Qué lindo! Sí, bueno. Tiene atenuador, sin filtro de graves y en cardioides, ¿vale? Vale, venga. Vale, venga. Dos, tres, tres. Probando Aston Spirit. Aston Spirit en studiomusic.cl. Haciendo pruebas de sonido vocal. ¡Vocal! Hola, sí, dos, tres. Hola, sí, dos, tres. A ver, pídeme un animal. A ver, José, dame un perro. Un mono. Un mono. En un ramazotico. No puede haber... Una jirafa. ¡Jirafa! ¡Gracias! En nombre de toda la equipo de Aston Microphones, me gustaría agradecerte por invitar en tu producto de Aston. Ahora con acento inglés. ¡Gracias! En nombre de toda la equipo de Aston Microphones, me gustaría agradecerte por invitar en tu producto de Aston. Bueno, amigos, esa fue la prueba del maravilloso micrófono Aston Spirit. Recuerden que pueden comprarlo online a través de nuestro sitio web, www.studiomusic.cl. Enviamos a todo Chile, de forma rápida y segura. Y no olviden dejarnos sus comentarios en la caja de comentarios, suscribirse a nuestro canal de YouTube y a nuestras redes sociales. Así es. ¡Y nos vemos! A ver, José. Imita a un chupacabra. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Ya con ese tabo yo creo así. Sí, sí. Un chupacabra. 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 Gracias por ver el video. 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 Y no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y darle un like. Y ahora nos dejamos con una pequeña sorpresa que les van a ver. Ya, 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 ya. Vamos. Vamos. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Hola, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. vale ahora está comprimido si nosotros dejamos el compresor a cero ok veamos lo que pasa si le decimos a ver el umbral vemos que el pic más alto más o menos está sobre los menos 12 vale o sea le pongo el umbral por ahí a partir de los 12 hacia arriba poder ajustando mi umbral que es por donde van a empezar a pasar los pics luego con el radio le voy a decir le voy a dar un valor entre 2 y 4 porque para mí más deja un efecto antinatural en la voz y menos es casi no hacer nada también te podría servir estos parámetros pero estamos viendo una cosa más estandarizada así que te explico sobre dejemos los sobre 4 que más exagerado para que se note la compresión ahora el ataque lo vamos a dejar que empiece rápido que empiece cortito y el release también se va a relajar con un valor rápido vale no voy a dar una cifra exacta porque cada voz y cada toma es un mundo entonces voy a dar unos parámetros por los que moverse entonces el release hemos dicho que se relaja en un corto periodo de tiempo porque quiero que ataque el compresor pronto porque si hay algún transiente que pes zetas es ese es alguna algún transiente que donde tú estás viendo que la señal se te va mucho hay que agarrarla ahí por ejemplo es una compresión suave yo le puedo decir que me comprima desde más abajo es decir voy bajando el umbral si yo pongo el umbral por acá todo lo que sobrepase de ese esa línea imaginaria que yo le he dicho se va a comprimir se va a comprimir en relación pues que por cada decibelio que suba se va a comprimir un decibelio por cada decibelio que suba se va a comprimir 2 decibelios 3 ese es la función del radio entonces yo le digo que 4 vale como yo le he dicho que 4 decibelios por todo para que se note bien por ahora está comprimiendo por debajo de los de menos 35 debes que pesca prácticamente todo el audio y para que se entienda bien lo que hace el compresor lo que hace el compresor es aplastar la señal cuando tú agarras los picks y los bajas evidentemente el volumen general baja con lo que entra a jugar el make up o ganancia de compensación que como su nombre indica es para compensar la ganancia perdida en el aplastamiento de la compresión entonces si yo lo levanto para compensar ese volumen perdido lo que voy a hacer es que las partes que estaban a menor volumen se van a escuchar más y las partes que más se escuchaban se van a escuchar menos por lo que queda comprimido se entiende perfecto ahora no hay diferencia de volumen entre las partes más altas y más bajas perfecto así actual compresor eso es un tip rápido de compresión próximamente daremos más tips más complicados para preguntas consultas dudas tenemos la caja de comentarios así que úsenla espero que les haya servido nos vemos nos vemos y ¡Gracias por ver! 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 Ok, hoy vamos a ver cómo remover todo esto con el fin de que quede una voz mucho más limpia, con menos durezas y que se deje mezclar más. Esto va a repercutir en que la voz no va a tener esos altibajos, no va a tener tanta desigualdad entre unas partes y otras. Se va a quedar mucho más parejita y vamos a poder trabajarla mucho mejor. Cuando la comprimamos estas resonancias no van a salir a la luz, iba a decir a la luz pero al oído. Entonces vamos a aplicar. Lo primero que debemos hacer es lo que debemos hacer es lopear, solear y lopear el trozo de voz que vamos a trabajar. En este caso yo voy a trabajar con un acapella cedido por Fischer. Gracias Fischer y lo primero que vamos a hacer es aplicarle un filtro dejando pasar los agudos, es decir, low cut, corte de graves. Por debajo de los 100 hercios rara voz tiene información, es decir, si has grabado en home studio en tu casa por debajo de los 100 hercios lo que vas a tener va a ser ruido de fondo, ruido de los autos, las micros o lo que sea que esté pasando por debajo de los 100 hercios. En este caso lo que aplicamos aquí es un corte de graves, aproximadamente eso es cosa de escucharlo, pero se parte en los 75, viendo que no afecta a la información de la voz. Mientras que no afecte, todo lo que te llevas para abajo es una información que no pertenece a la voz, es puro ruido de fondo. Entonces no nos interesa, haciendo un corte de frecuencias de graves nos quitamos todo eso. Se puede hacer un corte mucho más limpio así, menos gradual y entonces empezamos a buscar, una vez hecho el corte de graves, empezamos a buscar las frecuencias que quedaron con resonancia. Es decir, puede que los 1000 hercios sea una frecuencia de mi voz que al rebotar mi voz contra esta pared, contra esta y contra la otra, se junta, se generan muchas veces el que lleguen esos 1000 hercios de mi voz al micrófono y esos 1000 hercios van a crear luego una resonancia, es decir, se va a sumar lo de mi voz más lo del rebote de acá más lo del rebote de allá más lo del rebote de allá. Entonces lo que vamos a hacer, 1000 hercios como podrían ser cualquier otra frecuencia, era un ejemplo. Entonces lo que vamos a partir es, achicando la Q en el ecualizador paramétrico, en este caso estamos utilizando un FabFilter Pro Q2, que es un ecualizador bastante bueno. Hay otros ecualizadores paramétricos de libre disposición muy parecidos a este, pero este tiene una calidad excepcional. Bueno, una vez achicada la Q, demos play, subimos la ganancia al máximo y buscamos. La experiencia prende, encándela toda esta vaina, mientras baila encima a mí, es que me encanta esa forma en que te expresan, nena. Se entiende. Y esa, la bajamos. A primera vista no se nota mucho, pero cuando te cargas 7, 8 o 10 resonancias de estas, se nota mucho. El truco está en no ser goloso, es decir, cada vez que tú subas el volumen al máximo, va a haber algo que te suene raro. ¿Cómo detectar esa frecuencia que molesta? Vamos a buscar una. Vas a darte cuenta que... ...todo el rato... ...hay un sonido que se incrementa la frecuencia que yo toque. Pero cuando llega la frecuencia, se nota, ¿verdad? Entonces, se baja. Si es muy, muy, muy notoria, se baja mucho. Si es menos notoria, se baja menos. En fin, ¿qué es lo que sacamos en conclusión rápidamente? Entonces, recordemos, tres cosas. Una, por debajo de los 75 o 100 hercios, depende de qué voz, no hay nada de información de la propia voz. Entonces, lo filtramos y nos evitamos toda esa información que está de más y que nos ensucia la mezcla por debajo de esa frecuencia. Dos, subimos la Q. Subimos la ganancia y vamos rastreando frecuencias que puedan tener problemas de resonancia. Generalmente, la voz, yo siempre empiezo a buscar por los medios graves, los medios agudos. En todo el rango de medios, suelen estar siempre en las voces las resonancias más feas. Bueno, espero que les haya servido este tip. Estaremos subiendo más material a nuestro canal de YouTube. Recuerden suscribirse y... ¡Chao! Me cago en Dios y en la puta virgen. Hola, mi nombre es Carlos. Mi nombre es José. ¿Qué le pasa a nuestras voces? ¡Ah! A ver, corrigenos el pitch. Ahora. Y somos Estudio Music.C. ¿Cómo están amigos? Hoy día les tenemos un video unboxing de la aclamada interfaz Focusrite Scarlett 2 y 2 de segunda generación. Una de las interfaces más vendidas en todo el mundo. Una de las más vendidas en todo el mundo por sus previos y sus conversores famosos claritos, 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 claritos. Así es. Y si ustedes quieren que hagamos en el futuro un video review, eso significa que conectemos micrófonos, que probemos cómo grabar y todo, solo solicitenlo en los comentarios de YouTube o Facebook y así lo vamos a hacer. Claro, ustedes pidan. Y bueno, los dejo con José, quien va a ser el encargado de hacer el unboxing. Bueno, y esta es la Scarlett. Scarlett. A nosotros nos llega así, en una caja así. Tenemos esta etiqueta que nos dice dónde viene, dónde está fabricada, dónde está diseñada, el código de barras, que es la Scarlett de segunda generación. Importante, cuando compren una Scarlett a día de hoy, que sea de segunda generación. Y esto es lo que les llega a ustedes a casa. O lo que retiran de la tienda. ¿Vale? ¿Qué es lo que tiene? Aquí nos pone también segunda generación, dos entradas, dos salidas. Y es una tarjeta de sonido, una interfaz de sonido USB. También incluye el Ableton Lite y el Pro Tools First. Hay algunos plugins, viene con algo de software. Vamos a abrirla. A ver qué incluye. Las instrucciones. Acá hay una guía rápida. Aquí tienes tu código para descargar los productos. Bueno, aquí se te explica cómo tienes que descargar todo el software. Y ese es el código de validación del software. Y aquí está la maravilla. Esta vez, en esta versión de las Scarlett, encontramos aquí un soportito de goma que es muy, 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 muy útil para que no vibre. Y esas vibraciones no nos influyan en nuestras grabaciones. Y luego, pues, vamos a ver el Frontis. Aquí tenemos los dos famosos previos de la Scarlett, que por tan poco precio nos dan tanta alegría. Vemos la palanquita para elegir si queremos grabar por línea o instrumento. La ganancia. Esto es igual en los dos canales, obviamente. Tiene instrumento, ganancia. Ahí vemos que tiene unos previos Amphenol hermosos. Tenemos acá el botoncito de los 48 volts del Phantom. Direct Monitor. On, off. Para el monitoreo. Y aquí el volumen del monitoreo. La entrada de los fonos. El volumen de los fonos. Y por detrás vemos que tiene el USB que va al computador, el LR y sería bien compacta. El tamaño, se puede comparar el tamaño de una mano. Es una interfaz chiquitita, ideal para espacios pequeños, para tenerla en un home studio. Y viene con su cable, su cable rojo Focusrite, de color de Focusrite USB. Y esto es lo que tiene la cajita. Bueno amigos, esperamos que les haya gustado este video unboxing sobre la interfaz de audio Focusrite Scarlett 2i2. Y recuerden de escribirnos todos sus comentarios y dudas en YouTube o Facebook. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, seguirnos en las redes sociales. Y recuerden que pueden comprar esta interfaz a través de nuestra página www.studiomusic.cl de manera online o presencial. Quedamos atentos a sus inquietudes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!